cómo cambiar el correo electrónico en x hola mis amigos y bienvenido a este vídeo lo que tenemos que hacer es ir al icono que aparece en la parte superior izquierda vamos a clicar aquí en el icono en el icono de la persona una vez que clima cliquemos ahí vamos aquí a esta parte donde ponga ajustes y luego lo que tendremos que hacer es muy simple vamos a esta parte donde pone tu info y una vez que le damos en tu info aquí te salen muchísimas opciones como que quieres que te llamen el número y básicamente vamos a la tercera opción donde pone este es tu correo tu correo registrado vamos a clicar aquí y básicamente van a escribir un correo electrónico nuevo y van a confirmar lo confirman tu correo yendo a la bandeja de de correos en gmail y vas a poner tu clave que son cuatro dígitos